Bien, es el momento de los deportes con nuestro compañero Facundo Choque. Facundo, ¿cómo te vas? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? El abrazo grande para todos y para todas a esta hora de la mañana. Comienzan los torneos internacionales para los equipos peruanos y hay actividad, tanto en Copa Libertadores de América como por la Copa Sudamericana. Pero en el torneo de clubes más importante del continente, debuta Universitario de Deportes. El equipo Crema, actual campeón del campeonato, tiene un partido muy complicado porque reciben el monumental desde las 9 de la noche a la Liga Deportiva Universitaria de Quito, el actual campeón de la Copa Sudamericana y el ex equipo de Paolo Guerrero. Más de 50.000 personas ya están confirmadas para el duelo que va a dar inicio a la participación del equipo Crema en la Copa Libertadores. Bajas confirmadas por el lado de la U, Alex Valera, por ejemplo, no va a poder estar, igual que Matías y Venedetto, ambos por suspensión. En el caso, por ejemplo, de Pedro Bomanic y Horacio Calcaterra, también, o en este caso tampoco van a poder ser de la partida, debido a un tema de inscripción. ¿Cuál podría ser el once que estaría manejando Universitario de Deportes para recibir precisamente a la Liga de Quito? Es un once donde, por ejemplo, se mantiene en sí el sistema. El sistema lo varía que es el famoso 3-5-2, pero que tiene ciertas modificaciones y hay una duda, precisamente en el ataque, porque quien estaría teniendo su lugar de titular es José El Tunche Rivera. Pero, en sí, Universitario, necesita sacar los tres puntos en condición de total. Iría de la siguiente manera, con Sebastián Prietos en el arco, tres en el fondo, Corzo, Riveros y Marcos Sarabia. Más adelantado, el chileno Rodrigo Ureña, como interior, Pérez Guedes y Cristófer González. Un turista que no viene teniendo un buen desempeño en este momento y deja ciertas dudas en cuanto a su rendimiento. Por la derecha, Polo. Por la izquierda, el ecuatoriano. Segundo, Porto Guerrero. Y más adelantado, Edison Flores, acompañado de José El Tunche Rivera. Ese sería el once de un universitario para recibir a Liga de Quito. Por el lado de Liga de Quito, tiene la particularidad de que no va a contar con su entrenador, porque no va a estar el Josep Alcácer. El español, debido a un tema de que no tiene habilitada la licencia de Comebol, tampoco va a estar su asistente, por lo que quien va a dirigir, o quien va a ser el técnico para este partido, va a ser el entrenador de respetos. Vamos a ver cómo se desarrolla todo, pero por lo pronto, los antecedentes tampoco favorecen a la U. Ante Liga de Quito se enfrentaron seis veces. La última, el 6 de abril del 2006. Ya pasaron casi 18 años. En aquella oportunidad también por la Copa Libertadores. Y fue victoria en ambos partidos para el equipo ecuatoriano. Dos a uno en Lima y cuatro a cero. Una jerarquía por lo que viene mostrando, pero además también por la historia reciente del conjunto algo. El juez del compromiso va a ser el uruguayo Esteban Osto Fitch. Osto Fitch fue el adictro de aquel partido el año pasado de la Copa Sudamericana, donde la U.N. se unió a hacer la gimnasia, y en el final se armó una greca que termina con varios expulsos. Y los jugadores... Atención. Y la programación de los partidos, porque se juegan cinco partidos por Copa Libertadores, y además también se juegan cinco partidos por la Copa Sudamericana. Hoy también hay actividad por Copa Sudamericana porque juega la Vallejo, el equipo de Paolo Guerrero, y además también juega a Valgrano de Córdoba, que tiene a Brian Rivera como uno de los estandartes en el Pirata Córdobes. Si se puede, veamos la programación de los partidos para conocer... que tiene como plato de fondo, ahí está el duelo entre Universitario y también Liga Deportiva Universitaria de Quito. Pero todo comienza a las cinco de la tarde con el partido entre... Un Flamengo. Millonario de Colombia que visita, que recibe al Flamengo de Brasil. A las siete, diez tronches de Bolivia contra... Siete y media, hay... Play, el millonario visita. Está la jornada de Copa Libertadores Universitario contra Liga de Quito, a las nueve en el Monumental. Y atención porque por la Copa Sudamericana, les comentábamos, hay actividad, hay peruanos que van a estar disputando el torneo, y es así que se da la programación de la Copa Sudamericana, porque tiene el partido entre Nacional contra Argentino Junior, de Bota, el bicho colorado de la paternal, a las cinco de la tarde. Millonario para el partido entre Belgrano de Córdoba y Brian Reina contra Inter de Porto Alegre. Siete y media, Esportivo Ameliano de Paraguay contra Atlético Paranense de Brasil, al igual que Racing de Uruguay contra Coinciden. También a las siete y media. Y a las nueve, a las nueve finalmente, cierran la jornada de la Copa Sudamericana la Universidad César Vallejo contra Defensa y Justicia. Duro partido para el equipo Poeta, porque se enfrentan a un ex campeón de la Copa Sudamericana en el 2020, y es uno de los equipos que mejor juega en Argentina. Así que vamos a ver cómo le va al equipo de Paolo Guerrero. Pero quien tiene actividad mañana por la Copa Libertadores es Alianza Lima. Alianza Lima que recibe a un Fluminense que tiene varias bandas. Entre ellas aparece, por ejemplo, la de Paolo Enrique Ganso, que ya está confirmado que no va a estar su goleador. Germán Cano, el argentino que es el máximo goleador de Fluminense, no viene a Lima para enfrentar precisamente a Alianza Lima. Otro jugador que no está, que fue el autor del gol en la final ante Boca, fue John Kerry. John Kerry ausente también en la lista del Fluminense para visitar a Alianza Lima. Pero quien se tomó un par de goleodotos para visitar a su ex equipo. Estas son las bajas, por cierto, de Fluminense para visitar a Alianza Lima. Paolo Enrique Ganso no va a estar. El volante creativo, el exquisito Ganso, no va a estar en el estadio Guatute. Germán Cano tampoco. Keno, ausente. Barbosa tampoco va a ser de la partida, igual que John Kerry y Marlon. Son seis, hasta el momento, las bajas confirmadas en Fluminense. Pero Carlos, quien se tomó unos minutos para visitar a sus ex compañeros, fue Hernán Barcos. Barcos que fue campeón de la Copa Sudamericana por Liga de Quito y que es campeón uno de los máximos goleadores del conjunto algo en torneos internacionales. Si se puede, tenemos la presencia de Barcos que pasó a salvar a su ex equipo. Y además también aprovecho para darles un bate con el chico. Vamos, escuchamos el audio. Siempre pienso en Liga, siempre acompaño en Liga. Más allá de todo lo que ha pasado, me quedo con lo bueno, con lo mejor y con la grandeza de este gran club que es lejos, el más grande del Ecuador. Y siempre vamos a estar pendientes con Liga y esperemos algún día volver. No sé de qué manera, pero volver. Muchas gracias. Con la tradicional 16, con el tradicional 16 que lo caracterizaba al Pirata durante su paso por el conjunto escuatoriano. Pero lo que sí, Carlos, ayer culminó la segunda fecha de la Liga Femenina. Apuesta total 20-24. Fecha transmitida íntegramente por las pantallas de nativa. Todos los partidos se transmitieron por las pantallas de nativa. Y estuvimos, para que podamos apreciar un poco el nivel, 20 goles en 5 partidos. Muy buen registro goleador. Y así fueron los resultados de la segunda jornada de la Liga Femenina con la victoria de Municipal en Cusco. Primera vez que se juega en Cusco un partido de Liga Femenina y Múnich consiguió 3 puntos con el gol de Marley Calle ante el Unzal. Después, el sábado, se jugaron dos compromisos y fue goleada 4-0 de las leolas de Universitario ante, justamente, un equipo importante que también es defensor desde Lidlucan. Hat-trick, 3 goles de la balonera Manuela González. Después, se fue goleada también, debíamos que sean tequillas, por 3-0. El domingo, también, la goleada categórica de Sporting Cristiano 8-0 entre Yacucho. Triunfo de Melgar, 1-0 ante la Vallejo. Y ayer cerró la fecha Manucci con un triunfo 3-0 ante la Academia Cantola. La tabla de posiciones está de esta manera porque aparece puntero, Sporting Cristiano, con 6 puntos, al igual que Manucci. Ambos, 6 de 6. Puntaje perfecto para ambos conjuntos. Después, aparece Iago, Melgar y Alianza de Liga. Alianza que descansó esta fecha, pero en la jornada número 3 fueran los tres equipos más populares del país. Universitario, Alianza Lima y también Sporting Cristiano. Y lo que sí te comento, Carlos, es que si tu fibra viene solamente con la fibra, Movistar te trae lo nuevo y lo mejor de la fibra. Vas a poder ver todos los partidos de local de la U, de Manucci y a Royce, además de los encuentros de clasificatorias, películas y series de Disney y Star Plus sin costo adicional. Pídelo desde 79,95 y además llévate un bono de 1.000 MB por 6 meses. Pero si vas a una tienda Movistar y pides la fibra más la TV, te haces un descuento de hasta 900 soles. Ya sabes, Movistar con todo. Muchas gracias, Facu. Gracias por toda la información deportiva. Estaremos atentos a todos los campeonatos, por supuesto, en particular aquellos que Nativa transmite de forma exclusiva para todo el país. Te mando un gran abrazo, Facu. Gracias. Un abrazo, Carlos. Un saludo.